Cada episodio era una intoxicación estomacal, un festival de oligofrenia, un monumento al caos, un ejercicio de estupidez sin trasfondo. Lo siento, pero es que no hay otra manera de describirlo. Este show es lo que sucede si te inyectan Red Bull y metanfetaminas directo al cerebro. Es como si te pusieran corriente en el trasero mientras escuchas pizarrones rasguñados por los cuatro costados. Es echarte hierro pulverizado con limón en los ojos. Es entropía pura. Es estupidez sin gracia, estilo ni substancia. Cada personaje era más insoportable, esquizofrénico, sociópata, psicópata, degenerado, depravado e imbécil que el anterior. Y ninguno paraba un bendito segundo. Si nunca lo hubiera conocido y el día de hoy me dijeran que sacaron esto de la Deep Web, me lo creo fácil. Y tú también. Si estás esperando que te explique el argumento, lo siento, no tiene.